¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, chicos? ¿Los asusté? ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estás, hermanito? Buenas noches. Disculpen que los incomode el día de hoy. Estoy buscando parejas fieles. ¿Son fieles ustedes? Obviamente. ¿Obviamente que sí? Sí. ¿De verdad o de mentira? De verdad. No me estén mintiendo. Sí, somos fieles. ¿Su beso quieren? Bueno, la gente quiere su beso, chicos. Oh, ya, 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 ya. Chicos, por favor, no coman pan delante de los pobres que ninguno de nosotros tiene flaca. Solteros acá. ¿Solteros? Sí, me presento. Mi nombre es Carlos Martos, Pinky Show, conductor de Exponiendo Infieles. No sé si alguna vez habrán visto mi programa. Sí, 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 sí he escuchado. ¿Has escuchado? Sí. ¿Tú no has visto nunca? Exponiendo Infieles. Busco Infieles, ¿ah? Yo creo que se has escuchado por ahí, ¿ah? O eres infiel y te haces la que no me conoces o algo por el estilo, ¿ah? No, pero estamos bien. Creo que sí hemos visto. Somos fieles acá. ¿Sí has visto? Todos somos fieles. ¿Son fieles? ¿Qué tal si les reviso el celular para que ganen platita y chévere? ¿Cómo así cuánto...? Les doy 100 soles a cada uno si me permiten revisar su celular, así, tenerlo en mi mano y yo puedo... Es que mi celular está descargado. No te preocupes, tengo cargador portátil, lo cargo, no hay problema. ¿Quieres jugar a mal? Obviamente, tú eres fiel, ¿no? Yo sí. Entonces no hay ningún problema, ¿tú eres fiel, sí o no? Soy fiel. Entonces no hay ningún problema. 100 soles cada uno y listo, ¿qué opinan? Está bien, acepto. Vamos, dale. ¿Listo? Vamos a darle. Préstame celar, por favor. Digo, préstame celar. Préstame dinero, amigo mío. Préstame dinero, amigo mío. ¿Está descargado tu celular? No te preocupes, pásame el cargador portátil también. Si serías tan amable. Préstame tu celular, no te preocupes, de ahí yo lo desbloqueo. De acá voy por ustedes, ¿ah? De acá voy por ustedes. A ver, mira, mira, están que se burlan acá. Préstame tu celular un ratito. ¡Eh, eh! ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Mira, te he dejado flaca. Ahí no es. No es mi amigo, no es mi amigo. ¿Es tu amigo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Los amigos se van cuando, mira, aparezco yo? No, no nos vemos hace tres años. Sí, y no se van a seguir viendo porque te acaba de abandonar. ¿Por qué será? De repente te... Vamos apostando. Mi amor, no, yo creo que de repente te está gileando y tiene flaca y no quiere que lo vea. Ah, no, no sé. Pero está te gileando. No, somos amigos. ¿No te está tirando maicito? No, no, no. ¿Segura? Sí, seguro. ¿Cuál infiel, mi amor? Soy el que busca, no soy el infiel. No, ¿qué ha visto lo que ha dicho? Ahí está el infiel. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí no es, ah. Mira, se ha ido. Ahí está. Muy bien, chicos. Mira, se ha dejado, mi amor. Ahí ya está. Muy bien, chicos. ¿Por qué vámonos? ¿Cómo que vámonos? ¿Por qué vámonos? Yo ya tengo los celulares. Ahora falta que les dé dinero nada más. A uno no doy el dinero. No, obviamente, mi amor. Tranquila, que yo doy el dinero. Toma, mi amor. ¿Es de verdad? Revísalo. Si tú que tienes dudas y piensas que no es de verdad, fíjate. Y ahora, mira, vamos a cargar tu celular, que es... A ver, ¿cuál de los dos celulares? Este es tuyo, ¿no? iPhone. Este es iPhone. Ya, mi amor. Discúlpame. Discúlpame. Disculpame, somos pobres. Somos pobres. Somos pobres, pues. Me acaba de cachetear con su iPhone, ¿ah? Algo sencillo. Algo sencillo, sí, sí. Qué humilde. Amigo, está cargado, ¿cierto? Sí, sí, está cargando. Ah, ya está listo. Ya está cargando, güey. Muy bien, ahora sí. Me ha cachet... Sí, esto es alto, que me ha cacheteado con su iPhone. Ok. Ah. Muy bien, ahora sí, chicos. Vamos a comenzar con este celular. Eh, ¿cuánto tiempo de enamorados tienes? Seis meses. Ahora, ¿cuánto de julio? Seis meses. Ok, el 4 de julio. Nos vamos de viaje. ¿Se van de viaje? ¿Para dónde? Vancara. Vancara. Ah, su mariquiche, yo quiero esos. Yo quiero esos, ¿ah? ¿En qué trabajan? Yo ahorita estoy acá en Abancay, en un almacén de lencería. Almacén de lencería, agarrando... Sí, agarrando. Pero, para ti, o sea, de ahí traigo la ropita para ti. Ah, ¿la robas o la sacas? ¿La pedís prestada? ¿La sacas? ¿Esto no va a ver el jefe? Normal. Sí, la sacas. Robadita, robadita. No, mi causa. El jefe va a ver a jefe. Esto es interno, ¿no? No, esto es una grabación que va a salir a nivel mundial. No nacional, a nivel mundial. Porque lo subimos a YouTube, a Facebook. Y salen todas las redes sociales. Por lo tanto, entonces, obviamente, si son infieles, se van a exponer en todos lados, ¿ah? No van a querer volver a estar con ninguno de los dos si la cagamos. Así es. Así que nada, ya van a ver qué pinta de infieles tienen, ¿ah? Bueno, chicos, habiendo dicho todo esto, ¿qué opinas si él te es infiel hoy día? No sé, pues veremos. ¿Qué le haces si el muchacho te es infiel? Yo creo que nada, porque confía en mí, ¿cierto? Verdad. Ok. Si tú descubres que ella es infiel hoy, ¿qué pasa? No, yo no soy infiel. Él confía en mí. Yo creo que está muy bien, así que no creo que me haga la cagada. Muy bien, chicos. ¿Estamos perfectos ubicados acá o nos movemos? Yo creo que nos vamos ahí, nos movemos ahí. Quiero ver este fondo de acá. Vengan por acá, chicos, por favor. Ponte acá, por favor, hermano. Claro, ahí está. Vengan para este fondo de acá. Ahí está. Pónganse acá, chicos. Tú te pones acá. Discúlpeme que los voy a separar en este momento. Tú te vienes para acá. Qué bonita, Rosa. Gracias. Ahí nos asaltaron en Chabuca. Ah, ¿te asaltaron? Sí. Yo pasé y yo le dije, no, todavía no. Pero pasé solo, pasé solo. Ah, ya. Sí, sí, es que estoy soltero. Está bien, pero a mí sí me metieron la rata con él. No, ya me di cuenta. Igual, quiero mandar un saludo muy especial para mi novia. ¿Qué pasó? No, no, yo estoy soltero, dije. Se desconectó. Mira, se desconectó. Por algo no quiere cargar tu celar. Por algo no quiere cargar ese celar. Por algo no quiere cargar ese celar. Es verdad. No. El flat es tranquilo. ¿Ah? Es tranquilo, sería. ¿Tranquila es? Sí. Él confía en mí. Sí, yo no. Bueno. Todavía tengo fe en ti ahorita. Sí, claro. Ok, 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 a ver. Carga. Si no, es súper rico. ¿Tiene qué? Sí, es muy bueno. ¿Tiene qué? Escúchame, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Discúlpame que le vaya a sacar esto. No, no, no. ¿Tu protector? No. ¿Ten tu protector? Ya nos vieron la plata. ¿Qué podemos perder? Nosotros no tenemos nada que perder. Ya, pues por eso tranquilo. Dinero tenemos, no necesitamos. Tranquilo. Mi amor, no. Estamos de acuerdo. Es nivel nacional. ¿Y? Si tienes algo que perder, arrepiéntate. Yo no tengo nada que perder. ¿Qué es lo peor que puede? Y tampoco no escondo nada. Ya, dime, ¿qué es lo peor que puede allá? Nada. Tranquilo. ¿Para ir qué? Muy bien, ya estamos ahora. Si lo deje cargando, es un poco mañoso tu celular para cargar. Es verdad. Muy bien. 50 años. 50. Vamos a ver, ¿cuál es tu contraseña? Una L. Qué difícil, ¿eh? Porque has cambiado la contraseña. ¿Ha cambiado la contraseña? Es una L. Es súper fácil, ¿eh? No creo que te puedes olvidar. Mi amigo tiene Messenger, tiene Instagram, tiene WhatsApp. Y nada más. No usas otras aplicaciones. Ah, también tienes TikTok. ¿Ninguna otra aplicación que usas? No. Esas son todas. Sí. Vámonos al Instagram. 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 Eres bastante desconfiada, ¿eh? ¿Qué tan tóxica es ella? Es un poco intensa, pero... ¿La quieres? Buena chica, buena chica. Es intensa, pero la quieres. Sí. Ok, vamos a ver. Una relación tiene que tener de todo. La primera que salió... A ver... No es chica. Ah, no, sí es chica. ¿La sigues o no la sigues? No. ¿No la sigues? Lo que recomienda... Lo que recomienda el algoritmo. Este es el algoritmo de... Ah, ok. No la sigue, no la sigue, no la sigue. No la sigue. ¿No la sigue? No la sigue, no la sigue. Ay, qué susto. ¿No la sigue? ¿Eres bien intensa? Sí. Es bien intensa, brodera. Sí, sí, sí. Bastante intensa, diría yo, ah. Ok, a ver, vamos... Joana. ¿Quién es Joana? Joana. Ok, pero no hay absolutamente nada. Si no hay nada de malo, yo creo que todo bien, es cierto. Ah, ok. No sabes quién es... No sabes explicarme quién es, pero mientras no haya nada de malo, todo bien. Sí. Puede ser cualquier persona. Cualquier persona de quién es, no es cierto. No hay problema que hable con cualquier persona. Tú explicas de quién es algo, si encontramos algo ahí sí, explicas. Ok, dale, es muy bien. No tiene nada. Yanela. Ok, reaccionó un par de historias suyas. ¿Nada más? ¿Todo bien? Yo creo que cualquier persona reacciona a una historia de otra. Ok, dale, dale. ¿Reaccionas a historias de otras? Claro. Ok. Sí, acá. ¿Por qué? Es normalito. ¿O tú no reaccionas a alguna historia de alguien que conoces? No hay absolutamente nada. A ver, ¿Erikam? Ah, también un amigo. Justo último fue su cumple. Y por eso estábamos hablando bastante. Ah, ok. ¿Qué te puedo decir? Ahí estaba, pues, sí he salido. ¿Fuiste? Sí, sí, sí. Oh, ¿y no sabías? Pero ya fue... Una salidita. Oh, ay, ay, ay. Pero mira si hay algo malo. ¿Hay algo malo? Pero has salido y me has mentido. Pero no hay nada de malo. Sí, ok, le dice. No hay nada de malo. Ok. ¿Qué hablas? Mira. No entiendo. Te dice gracias y te mando un corazoncito. Ya, pero solo dime si hay algo de malo. Si hay algo de malo, joder. Todo lo que quieras. Pero no hay nada de malo. Está bien. Ok, bueno. Ok, no hay más que eso. Todo está bien. Ya las conversaciones, el resto son viejas. Desgastadas. Dejo y usted va a ir a ver a casa. Ok, ya, bueno. Se da con su brasileño. Ok. Vamos a ver, ¿qué tal? Se llama portugués, no brasileño. Ok, dale. Perdón, amor. ¿Taddy quién es? Amigas. Amigas, amigas y amigas. ¿Tienes muchas amigas? Sí. Es bastante amiguero. Por lo que chambeo, pues en lecería, ahí llegan bastantes chicas a comprar. ¿No te pones celosa a eso? No. Ok. No soy celosa. No, no se... Intensiva, pero siempre sabe mantener la línea. Ok. ¿Mamá? Mi mamá. ¿Es un mamá? Sí. Es un mamá. Ok, vale, vale, vale. ¿Elizabeth? Mi hermana. Ok, dale. Mi hermana. Es su hermana. Mira. Si desconfías del hermano. Perdón. Chicos, esta mujer es súper intensa. Sí, hermano. Que hasta le puede ver la cara distinta a mi hermano. ¿En serio? Sí. Dale. Pilar. ¿Quién es Pilar? Mi amiga. Ok, dale, no hay nada. Todo bien. Pero no lo había leído. Ya, disculpa. Estoy dejando gente en visto. ¿Qué? No sé, mi amorcito. ¿Día, mam? Nada. Nada. Luz. Amiga también del barrio. Con bastantes stickercitos se hablan, ¿eh? Sí. Ah, mira, él le contestó un estado y le dijo, ve ya. Ah, pues, también la conozco ocho años, nueve, del barrio, pues. Ah, la conoces más que ella. Sí. Sí. ¿Qué te puedo decir, amores? Que es amiga, pues. Ay, 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 ay. No te vayas a enojar, por favor. Por favor. Pero, mira, ya. Le dice bella. Yo no soy un sticker de amistad. Mira, tú ves algo más. Joder. Joder. Oye, por favor. No te vayas a rayar, ¿eh? Obvies. No te rayes. Ok, mira, solamente que, no sé, dicen. ¿Qué peluche? No sé, la cosa es que están hablando de un peluche y él le dice, yo quiero ser. ¿Qué peluche? Yo quiero ser peluche de alguien. ¿Qué peluche? Le dice, yo quiero ser peluche de alguien. ¿Yo quiero ser peluche de alguien? Sí, tú le dices así. ¿Peluche de alguien? Es broma. Ay, es mi amiga. Es mi amiga. Ok. Estoy diciendo que es mi amiga, mira. Ok, no hay nada más que eso. No te vas a poner así por eso, ¿eh? Oh. Apúrate, termina eso, ya. No quiero ver más. Vale, déjame ver. Firm. Tienes que ser un poco intensa, pero también lo que no hay nada de malo. Así que yo creo que estoy bien. Estoy bien. Yo también voy a decir que quiero ser muñeco de alguien. Acá hay otro, acá hay otro donde mi causa le dice una chica sexy. Y ella le dice, gracias baby. Bueno. Pero mira, tú solo miras los mensajes. Ni siquiera estás viendo los mensajes. Y eso que querías ver. Eso la conversación y ya. Sí. Eso nada más. Ok. Bueno. Yo no tengo nada que ocultar. Nada. He sido 100% fiel a ti. Ya. Ya. Me parece algo. Estás ahí con conversaciones. Te están mostrando. Te haces herir. Oye, pero ¿has visto algo malo? ¿Te has visto algo malo? No sé. Reaccionar a esta dosa está perfecto. Que la digas bella, que quieres ser el peluche de alguien, como que también se apresa por otra situación. Ahí sí me pasé. Te pasaste de lanza. Sí, sí. ¿Lo admites? Lo admito. ¿Me puedes disculpar eso, por favor? ¿Pero solamente con ellos o hay más? No. Ahí, es mi amiga de barrio. Ya, está bien. Yo te disculpe, pero vamos a la casa. Ya. No, no, no. Ahí estás mal. Ahí estás mal, porque ya me revisaron mi celular y creo que ¿falta? Sí, obviamente falta. Déjame ver qué es lo que tienen archivados. No tiene nada. Pero déjame ver a quién le dice amor, mi causa. Amor. Yo creo que no. Amor no. Ok. No, no, no. Ok. Esa. Ok, todo bien. Supongo que a la que le dices amor acá es ella, ¿no? Sí, en persona, porque es más bonito. Dale, dale. O sea, no le dices mucho amor acá. No, no. Ok, dale, dale. No, es tecla. Ok, déjame ver a quién le dice bebé. Ok, ella eres tú, ¿cierto? Ok, ¿sí eres tú? Sí. Ok. Solamente te lo dice a ti. A ti nada más. Ok, nada más. Ok. No hay nada. Vamos a ver a quién, con quién utiliza la palabra telo. ¿Telo? Sí, obviamente te fueron al telo o algo. No. Nada. Gorda. Gorda, no. No, es un gordo. Con ex. Ex. Sí. Ex. ¿Cómo voy a llamarle a alguien ex? Ok. Ok. No, no hay nada. No hay nada, solamente exámenes. Ok. ¿Hay algo acá? No hay nada. No, no hay nada. No hay absolutamente nada. Todo está limpio. Puede estar bien. No, ok. Ok. No hay nada. Ya me aburrilla. No hay más que esto. ¿Cuál te aburriste? Déjame ver. Es un juego. Las personas están aquí mirándome como si yo fuera. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está viendo tu galería. Tiene bastante anime de Goku. Bien fanático del anime. Ok. ¿No hay no porno? No. ¿Seguro? No. Él siempre ve dibujos estúpidos así. No, no, no. No te voy a permitir. Acá yo te defiendo, mano. No, no te puedes meter. Métete con quien tú quieras menos con Goku. ¿Tú sabes cuántas veces Goku ha arriesgado su vida para salvar a la Tierra? ¿Qué haría tu vida ahora, entonces, pues? No lo sabes. Llama a tu Freezer. Llama a tu como si. Lo que sea. Apúrate. Bueno, no, no. Falta tu celular, ¿ah? No te hagan. Ok. No hay absolutamente nada. ¿Está en tu celular? Muy bien. Mi amigo es casi fiel, solamente que le hice hermosa a varias chicas. ¿Mamas? Pero es fiel, pero sí está gileando así suavecito, ¿ah? Pero ahora vamos a ver tu celar. Suavecito. Vamos a ver tu celular. Ok, déjame ver si ha estado cargando. Que cargue, que cargue. Sí, sí ha estado cargando. Está con 10%. Muy bien. Ok, ¿cuál es? Tiene contraseña. Ok, ¿cuál es tu contraseña? Mi dedo. Ah, ¿tu dedo es? Está nervioso. ¿Por qué está nervioso? Ok, vamos a ver. El frío, ¿no es? Cuidado. Ok, vamos a ver. Mira. Ahora sí. ¿Tu celular está en portugués? Sí. ¿Por qué? Yo vivo en Brasil. ¿Vives? Estoy de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? Sí, me va a quedar seis meses. Ok, ¿seis meses más de los que ya te quedaste o cómo? No, seis meses estar aquí y seis meses estar allá. Ya, de aquí a poco ya tengo que ir. Cumplo los seis meses y voy para allá. Ok. Y de ahí vuelves. O sea, esto es un amor a distancia también. Sí, pero yo creo que para apoyar lo que hace uno normal, tiene que... Igual él confía en mí, yo confío en ti. ¿Qué es lo que hace ella, dices? Ah, ella hace lo que es malabares. ¿Cómo que malabares? Artes. Todo lo que es malabares, artes, magia. ¿Tienes una facilidad para cambiar del drama a estar chévere? Es intensa. ¿Eres dramática? Yo no soy tu flaco, así que yo sí te lo puedo decir de frente. ¿Eres dramática? ¿O eres manipuladora, creo, ah? No. ¿O has hecho eso con la intención de que no te revisemos el celular porque tienes algo, podría ser? Mi amor, sabe que yo no... Ok, voy a revisarlo. Vamos a revisar. Pero no necesita. Ok, la señorita tiene Instagram, WhatsApp, Messenger, TikTok. Y nada más. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene mi amiga en TikTok? Vamos a ver, porque TikTok también se puede chatear, ¿eh? No, no tengo nada. Fala portugués, ¿no? Yo no tengo nada. Oh, fala portugués. Fala portugués, sí, no tengo nada. ¿Fala portugués para vos? Yo falo mucho, él sabe, él aprendió mucho portugués. Fala un poquito para vosotros. Yo le entiendo, yo le entiendo. Fala un poquito. Yo te entiendo. Habla un poco. Yo te entiendo. Habla un poco. Ok, se paltea, se paltea. Se paltea. Se avergüenza. Ese sí te paltea. Ok. Yo hablo pirañazo. Ah, ¿no te gusta? ¿Es un menino? Vámonos. No, malo, me pierdo, me pierdo. Uy. No me hagan rachos. Listo, vamos a ver. Ok, compartió, se compartió. Ok, no hay absolutamente nada acá. Así que nada, vamos a ver en Messenger. Ya ves, ya. No hay nada. Tranquila. Ok, no hay nada. Ok, Messenger no usas. No hay nada. Messenger no usa. No. Mira, la conversación está de mayo. Ya ves, no hay nada. Ok, hay otra. Ok, hay una conversación por mes y de ahí ya estamos en el año pasado. Ok, no tiene nada. Es porque yo no utilizo así redes sociales. Sí, pero déjame ver tus archivados. Sí. Ok, no tienes ningún archivado. Qué chévere. Qué chévere. ¿Qué tienes? Sí, puede ser que sí, ¿eh? Borado. Ok. Ya, ahora sí. Un aplicativo más y listo. No, faltan dos nada más. Hay galería, ¿verdad? Falta, faltan tres. Falta galería, falta y... Son privadas. ¿Y? Que son privadas. Las ve a él, pues. Yo voy a ver nada más. Ok, tengo Instagram, Whatsapp y galería para ver. Voy a ver el Whatsapp. Ok, vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Mi mamá. No, no fue tu mamá. No vi ninguna mamá. No, no me quites. No me quites. Yo le devuelvo el dinero, pero no quiero. Ya acabó ese juego. ¿Quién es Marcos? Ya acabó. ¿Quién es Marcos? Un amigo. No sabes quién es. Es un amigo. Sí, pero es un amigo. ¿Para qué voy a revisar esa conversación que acaba de abrirse? No, pero es Whatsapp. No, Whatsapp no. No, para. ¿Qué hablas? Estás loco. No. Whatsapp no. Espérate. No. A ver, quiero saber. Esto es una foto hot. ¿Eres un? Esto es un pack. No soy. No soy. ¿Eres un? ¿De Only, ah? No es. ¿Qué habla? Mira bien. No soy yo. No soy yo. Es un Only. Para. Por eso es una foto pack de Only. ¿Eres tú? Ay, qué tira. ¿Eso yo? Sí, mano. ¿Y qué le dices? Ya, ya, ya. Para. Para. No es nada. No es nada. No sé cómo decirte que he visto tu nombre en una página. ¿Cómo así mi nombre? ¿Una foto? ¿Qué creo que eres tú? ¿Cómo estás? No. Ya. Mi teléfono. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. ¿Ese juego es? Ok. No. No es verdad. Ok, mira, su amigo encontró esta foto. No es verdad. ¿Te entiendes? Este pack lo encontró en Only. Básicamente le está preguntando. ¿Este Only es tuyo? No es. Es mentira. Es fake. No, tú dices a su ciso. Es fake. Entiende. Es fake. Amor, mira. ¿Cómo va a ser fake? Amor, mira. Mira, le pregunto. ¿Tú tienes cuenta de Only entonces? ¿Cómo es si soy yo? No es nada malo. Yo. Pero. Pero. Pero no es nada, amor. Mara. Tu plata no se puede acharar, molestar. Sí, tal vez por eso no lo digo. Y talcahueta, ese cuñ... Jare. Ah, ok. Concha. Bueno, no hay nada más. Ya. ¿Pero lo que dice? ¿Lo que dice? Muy curioso. Rótala, le dice el del chico. Rótala. Y encima que dijiste que era... Concha. Ed. 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 Ed, mi amigo, ¿qué habla? Ella le dice, ya, oye, se apaga, ¿no? Recuerda, no. Ya, ya. Ya, ya. Ok, no hay nada. Ya, para. Ok, Gustavo. ¿Qué estás lastimando tú solo? Ya, no, por favor. Mi feito, ese eres tú. Ok. Es verdad. Pero no, ya. ¿Cómo le bajas? ¿Cómo le bajas? Pero ya. Escúchame, mi amarcita. Ay, ahí sí cambia de actitud. Ahí sí cambia de actitud. Dame el celular, no viene se archivada. Yo no me voy a volver a ver esa pendejada. Ay, ¿por qué no? Ay, no, por qué, Blin. Tú me estás mandando, ¿por qué dices? No, por qué no. Me tienes que ayudar, por favor. ¿Por qué? Mira, él habla con su ex, yo no digo nada. ¿Cuál ex? ¿Toma de esta niña? A ver, eso que dice, tres fotos, dos videos, 40 soles. ¿Cuál es? 30 minutos, vende contenido. Vende contenido también. No, eso no. Es mentira, es mentira. No, dame mi celular, ya no, yo no quiero jugar más este juez. No solo son fotos y videos que tiene. ¿Cómo va a hacer fotos y videos? No es nada. Baja de volumen, te estás escuchando todo. Tú estás gritando y has hecho todo el ridículo. Con este juego, para de ver mi foto, ¿qué tiene? Ok, sí, es ella. Eres tú. No, no. Eres tú. No, huevo. Eres tú. Encima por plata, por necesidad encima. Qué pendejada. Pues sí. Pues sí, ¿qué? Pues sí, porque tú eres pobre, pues. No tienes para regalarme una maldita flor. Ay, ya, ya, ya. Maldita flor, esto. No, me insultes. ¿Qué tienes? O sea, tú sí me tratas como un... Adelante tú. Eso. ¿En qué? Toda la gente está mirando. ¿Y qué? ¿Después hablamos? ¿Después hablamos? ¿Después hablamos? Al final van a ver tu... ¿Varios? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué hablas así? ¿Me estás inmigrando? Ya, señor, deme mi celular. ¿Qué le pasa? Está... Ya, dame mis caseras. No, 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 no. Pero que termine de revisar. No, no va a revisar más nada. Ya acabó el juego. No, 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 no. Yo he comprobado muchas cosas. No, no quiero jugar este juego. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dale su casa. Dale su carretera. Es un pape. Más caro que tu camisa. ¿Qué? Puede. Dale. vete 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 delante de la gente me haces pasar en ridículo te van a ver y a ti también te van a ver como la persona más cachudo del mundo si eres cachudo y cual problema ya eh ya mano salmate ya ya saca la cola saca la cola adios bye rompe ay ya que random mano seguimos con el chisme muchachos y acá tenemos este video miren perdió su matrimonio por el free fire y acá tenemos este video broma a Viter y Ponce casi la hacen llorar bueno ustedes ya saben suscríbanse a este canal activen la campanita y no se olviden de seguirme a mi en todas las redes sociales como Pinky Show Oficial nos vemos chau chau